¡Aguanta, aguante! ¡Aguante! Yo aguanto todo Así le dije a mi mamá cuando miro que ya dejaba de ser morro Ay, por ti preguntando Me dieron las dos casadas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbos de la bancana Te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabes en dónde está ¿A qué me lo estás negando? Dígale que ando en Zaguayo Y voy, paseo de aquí de Hidado Yo te seguiré buscando Con estas tierras tan bellas Música 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 Pascuario y Villa Escalante Y también el río de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis amales Música Música Caminos de Michoacán Música Y pueblos que voy pasando Música Si sabes en dónde está ¿A qué me lo estás negando? Dígale que ando en Zaguayo Y voy Saludos especiales La ciudad de Hidalgo Música Vamos a mandarnos algo muy especial Para Estudio Cash Hay para que lo sigan en las redes sociales Somos amigos siempre Jordi García y la nueva generación Ahí nos pueden buscar en el Facebook Por el Youtube Jordi García y la nueva generación Los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas sociales Vamos a mandarnos algo muy especial Para Copa Hugo Música Música Y cuando lejos me encuentre de ti chiquitito Ya no me vas a entender Márcale como el libro Música 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 Cuando lejos encuentres de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás tu recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Música Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida Música Música No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de un nido anhelado Donde yo tu recuerdo varé Música Música Fuimos nubes que el viento marcó Fuimos piedras que siempre chocamos Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol recicó Borracheras que no terminamos Música 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 En el tren de los sentidos me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos Música No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré Música No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anhelado Donde yo tu recuerdo varé Música Música